17 de agosto Buenas noches. Llegó el tiempo de hacer nuestra meditación, de aquitar un poco nuestro corazón y mirar la palabra que Jesús nos ha dado. El texto de hoy día es muy breve, de hecho lo voy a leer. Le presentaron a unos niños a Jesús para que les impusieran las manos y orase, pero los discípulos los regañaban. Jesús dijo, dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mí, a los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Los niños. Hoy día hay una gran carencia precisamente de niños hoy día. El ser papá, el ser mamá se dilata para mucho más tardíamente en la vida. Una sociedad que carece precisamente de niños es una sociedad que termina envejeciéndose. Cuando pensamos ciertamente hace 30, 40 años atrás que las familias se componían de 4, 5, 6 hijos, hoy día de uno o de ninguno, es de verdad muy preocupante. Porque significa que a futuro no tendremos un recambio, la población disminuirá y los adultos ciertamente, los adultos mayores, será un número mayor. Por eso los niños son importantes, porque no es que sean solamente una nueva generación, son un presente, un regalo, que nos trae alegrías, que nos trae también tristeza y problemas, pero bueno, es propio de todo ser humano. Debemos de verdad dejar que los niños no solamente vengan a Dios, sino dejen que los niños vengan a este mundo. A veces perdemos la confianza en lo que Dios puede hacer de la humanidad y pensamos que todo está en nuestras manos. Y decimos, no, yo alimento a un niño o alimento a una mascota. No seamos egoístas. Pongamos nuestra confianza en Dios para que el mundo se llene nuevamente con la alegría de los niños, con la problemática y también con los momentos felices que nos trae este regalo de Dios, que son los niños. Que el Señor nos bendiga en esta noche, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.